Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF No, no, este me... Está trabado chicos, que... Pará, 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 no trasladen No trasladen porque me pongo loquito Sus actividades personales Hacia mí Está trabado, no funciona Y estaba tratando de destrabarlo A ver una cosa, escuchame una cosa muy importante Porque vengo abriendo sobre de IFA asegurados Y ninguno superó las 150.000 monedas Pero hoy tengo que revertir esta racha Y tengo mínimo 5 asegurados Más unos sobrecitos de Marquesina Más un sobrecito mega sobre que hubo dando vuelta En el SBC por este torneo de Barcelona Pero... ¿Vos lo jugaste, gordo? Soy muy bueno En el que no me dejaron competir porque soy muy bueno Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción no hay uno Dos sorteos Sorteos de Redragon para unos super periféricos Y sorteos de 50 dólares junto al amigo Nico De todo Ultimate Team Y necesito encontrar alguno de todos estos Tres de arriba Batimos una gaseosa y la tiramos por el balcón O sea, no, no voy a decir paja chicos No Los tres de arriba son los indicados Neymar, Agüero o Hazard Uno de esos tres Pajota Y los del medio campo ¿Cómo que cumplen? Un Müller de 87 Un Fekir Nos estaríamos como recuperando La inversión hecha para todos estos sobres Me puse una de las remeritas de los chicos de Wins Con el Diegote En la descripción tenés su página Porque hoy necesitaba encontrar la gloria Y el Diego la tuvo Agüero, Neymar o Hazard Y la rompemos Tengo estos sobres medios Pete, pete, pete Que van a ser los primeros que voy a abrir Como para ir calentando la máquina A ver acá Cero panel Lo voy a saltear Ni siquiera brillaba Me guardo esto, esto, esto Y el resto te lo voy a descartar absolutamente todo A ver otro Panel en uno de estos Isbun 184 4000 moneditas Ponele No está mal Uno de estos Sobra oro Jumbo Premium Por favor Que sea toda una previa A uno de los caminantes que queremos No hay ni panel acá A ver acá A ver acá A ver acá A ver acá Vamos Dale Confianza Bien Panelito Me gusta Vitre Bolones Turco DFC DFC Por un millón de jugadores Me junto a una parva de monedas Primer Mega sobre He visto mucho SBC Con lindas recompensas De este mega sobre Del torneo de Barcelona A ver Al panel A ver quién viene Con Vivali Y ya Y otro de 84 Ya tengo dos jugadores de los 998 mil que me faltan para romperla con las monedas Tanto que se puede Tanto que se puede Cinco allá Cinco sobres de IF asegurados Y es por Vengo abriendo parva de sobres de IF asegurados Y me venís haciendo el amor duro Contra el muro Por favor ponete las pilas acá hermano A ver a ver a ver Primero Sobre de 85 más uno IF Bandera argentina Bandera brasilera Se puede Pueden muchos Holandés Portero Sobre Tiene nombre de aerosol de ambiente Me quiero romper la boca Así Pum Contra el joystick boludo A ver A ver que se va Si cae uno Seba No podés ser tan boludo Quiero imaginar que están Todo lo que están viendo este video Están suscriptos Y quien está suscripto Activó la campana No Por favor A ver Ayúdenme a seguir Tiene creciendo Si a lo largo de este video Hiciste Que pelot Suscribite Quedan cuatro Uno tiene que ser bomba Por favor A ver a ver a ver Argentino Brasilero O belga Sin ver Sin ver hermano Sin ver Te lo pido por favor Mis manos tienen ojos A ver a ver a ver De seiscientos Camino No chicos No camina No caminan He abierto Más de 35 40 Sobre De ifa Segurados Previo a los totis Durante los totis Y esta semana No puedo estar tan virgencita hermano De verdad o sea te desinfla la moral Porque pierdo monedas Vivo perdiendo monedas Último sobre Recuerden los dos sorteos en la descripción Los invito a romper el botón de likes Me dio electricidad Te lo juro me dio electricidad A lo largo del video Que pelotudo Like y suscribirse Último de este sobre Depende Que no me pongan Virgen en los comentarios Por favor y es por Peace A ver Los comentarios son Todos de ustedes chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!